Y el sector agrícola no se quedó atrás en la presentación de su balance anual. El CENTA dijo que ha tenido un buen año y que muchas familias se han visto beneficiadas con la ayuda otorgada. Eduardo Alegria López con la nota. Garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños es la prioridad del CENTA y fomentar la semilla de granos básicos para la siembra es su labor. Esta institución autónoma presentó los principales logros del 2010. En el presente año se superó la producción de semilla mejorada de frijol. De 600 se pasó a 1.000 manzanas de siembra. Y para el 2011 se incrementaría a 1.800 manzanas. Prácticamente estamos avanzando, triplicando el área y mejorando la productividad en la producción de semilla. Estamos sacando el máximo provecho de Zapotitán, que es uno de los suelos más idóneos para producir semilla de frijol y dejar de depender de Nicaragua de la semilla de frijol. Con la semilla mejorada de frijol, maíz, arroz y sorgo se han beneficiado a más de 11.000 familias agricultoras. También se está pensando para el año entrante la instalación de un laboratorio de biodiesel. Más de 100.000 dólares que se van a destinar para equipo, cristalería, va a servir para que el CENTA pueda investigar la calidad de estos biodiesel producidos con los materiales como el caso de Jatrofa, como el caso de Iguerillo. Tenemos un lote de vehículos que ha estado trabajando con biodiesel, con lo cual podemos reducir gastos, ¿verdad? Pero por el otro también estamos ayudando al medio ambiente. El director de la Autónoma asegura que si se quiere desarrollar el agro, presupuestariamente se tiene que invertir más en el CENTA. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.